Muñez falleció luego de sufrir complicaciones posparto en el Hospital Distrital de Curugatú, según denunciaron sus familiares. Emilio González, pareja de la fallecida, indicó que la mujer siguió todos sus tratamientos prenatales con profesionales en Uruputá, por lo que cree que hubo negligencia y exige investigación. Desde un primer momento tenía la intención de internarse en Salto del Guairá, pero no tenía recursos. No, no tenía recursos. La nuera, que la acompañó en todo momento, relató las últimas horas de Lucía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.